Hola amigos y amigas del Lobo de María Ángel, papitos, un saludo muy especial para todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar haciendo una clase muy chévere, que yo sé que les va a encantar, y se trata de el yoga. ¿Qué es el yoga? El yoga es una disciplina, una técnica milenaria que busca la concentración, la meditación y la liberación de qué? De nuestra mente y de nuestro cuerpo chino. Su origen es en la India, un país que se encuentra en el continente asiático, en el sur del Himalaya, y data de más de 2.000 años. Incluso, algunos estudios dicen que tiene más de 10.000 años, basándose en figuras que han encontrado, estatuas, en donde se representan algunas de las posiciones del yoga. ¿Qué significa el yoga, chicos? El yoga significa la unión, es la unión de algo, ¿de qué? Del cuerpo con la mente. Hoy vamos a hacer unas posiciones muy fundamentales, algo por las que podemos iniciar a trabajar en el yoga, así que chicos, vamos a verlas y espero que les guste. ¡Vamos! La primera posición que vamos a ver es la posición del híbrido. Vamos a tender boca abajo, chicos. Perdón, boca arriba. Y lo que vamos a hacer es, con nuestras manos, vamos a tomar las rodillas y vamos a llevar la cabeza hacia las rodillas en esta posición. Importante, chicos, la respiración. Vamos a tomar el aire por la nariz y lo vamos a soltar por la boca, ok. Y soltamos nuevamente. Alcanzamos a hacer más o menos dos respiraciones por cada repetición. Vamos a tomar el aire por la nariz, muy fuerte. Y soltamos y vamos a hacerlo una vez más, ok. Posición número dos, que es la posición del tiburón. Vamos a tender hasta acá abajo, tomando las manos por detrás de la espalda, cruzamos y vamos a subir. Y respiramos al mismo tiempo, ok. ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas tiburones, chicos? Vamos a hacer cuatro tiburones. Dos. Tres. Último. Y cuatro, chicos. Esa es la posición número dos. La posición número tres es la posición del gato. Entonces, vamos a poner las manos debajo de los hombros, al frente de las rodillas, con la cintura abajo. Y lo que vamos a hacer es poner la cara al frente. Esto, chicos, entonces lo que vamos a tener atención es en doblar la espalda, ok. Mira, hacemos un arco. Primero hacemos un arco hacia abajo, y después hacemos un arco hacia arriba. Y bajamos nuevamente. Eso es. Soltamos nuevamente. Vamos por la tercera respiración. Cara al frente. Cintura baja. Fíjense, chicos, que al final del ejercicio, bajamos el cuerpo, lo corremos un poquito desde la frente. Última. La cuarta posición es la del perrito, chicos. Ojo, es más difícil que la del gato. Vamos a ver. En la posición del perro, lo que vamos a hacer es, a diferencia de la del gato, vamos a poner nuestros brazos al frente. Mucho más al frente que la del gato. Y nuestros pies, mira, mira los pies. La forma de los pies es de punta, apoyando con tus dedos sobre la colchuleta para que puedas hacer eso. Eso es. Y esta sería la posición del perro, ¿listo? Igual, cuatro repeticiones y hacer. Lanzamos. Y volvemos nuevamente. Arriba. Lo importante es tirar la espalda, chicos. La cara siempre aquí adentro de los hombros, mirando hacia abajo. Mirad. Eso es. Última. Muy bien, chicos. Y la última posición para el día de hoy se llama la cobra. Es una posición de relajación que nos va a ayudar mucho para la postura, sobre todo para administrar nuestra columna vertebral y nuestras deducados. Ok, chicos. Vamos a verla. Esa cobra, también la vamos a atender boca abajo. Y lo que vamos a ver, chicos, es poner nuestras manos, nuestras manos a la altura de los hombros. Ok. A la altura de nuestros hombros. Ok. A la altura de los 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 hombros. Y bajamos nuevamente. Desajamos. Recuerda. En diez segundos, cuatro repeticiones por cada ejercicio. Vamos arriba nuevamente. Respiramos. Relajamos. Eso es. Una vez más, chicos. Vamos. Todos en casa. Última vez, chicos. Vamos. Todos juntos. Los papitos también. Vamos arriba, todos. Muy bien, chicos. Eso es todo. Recuerden, perdón, de variante. Siempre probamos todas estas entidades físicas que te benefician a ti. Ok, chicos. Así que para saber cómo me puedo ayudar a esto para mi vida, yo me voy a comentar también que nos va a contar muchos de los beneficios de esta clase que acaban de dar en los hombros. Ok, chicos. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Bye. Hola, amiguitos del Val de Mariaca. En el video de hoy vamos a hablar del yoga y los beneficios que trae para nuestra salud con ayuda de las posturas que nos dio el profe Iván. ¿Cuáles nos ayudan? Nos ayudarán a mejorar la respiración, a controlar nuestro estrés y a relajarnos. El yoga, además, también nos ayudará a tener un dominio físico y mental de nuestro cuerpo, obteniendo así muchos beneficios. Algunos de estos beneficios son el desarrollo de nuestros músculos para obtener un crecimiento adecuado, la flexibilidad de nuestras articulaciones para evitar lesiones y poder desarrollar diversas actividades y para poder divertirnos sin tener ninguna complicación. También nos ayuda a tener una postura adecuada para evitar dolores en la espalda y lesiones en nuestra columna. También nos ayuda a reducir nuestros niveles de estrés para así mantener un estado de salud óptimo y estar más tranquilos. Nos brinda calma y relajación para acelerar nuestra mente y eliminar nuestras preocupaciones. Favorece también a la concentración, a nuestra memoria y a nuestra imaginación. Esto para poder hacerlo durante las clases y así también para mejorar nuestras relaciones con nuestros amiguitos y familiares. Papitos, unos consejos para desarrollar esta clase con los niños. Deben tener, deben sentirse relajados y sentirse cómodos para poder desarrollar adecuadamente nuestras actividades. También deben estar con ropa cómoda como lo son pantalonetas o sudaderas para poder desarrollar las posturas con facilidad y sin ninguna complicación. Listo chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video y esperamos que nos envíen las evidencias de que están realizando nuestras otras actividades para así también tener un mejor estado físico y mental. Chao chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!